¡Arriba! ¡Mando arriba! ¡Mando arriba! ¡Mando! ¡Eh! 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 ¡Eso sigue, mano arriba! ¡A la de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Triaco! Lastima que de otra ronda ya no pasa el N9 Porque en realidad esta mierda no me concibe Su novia me chupa la energía con las manos De eso le llamo el androide 19 Androide 19 Por favor no estormes Tú sabes que lo tengo No mencionas el nombre Tú mejor es como Gillette ¿Sabes por qué lo digo? Porque Gillette es lo mejor que existe para el hombre ¿Qué existe para el hombre? ¿Qué acaso no lo ves? Tengo flipas que no puedes comparar esta fluidez Regimos yo estoy siendo como en Chicago Porque siempre lo deshago ¿Quién quieres que vaya a invitar? Queda 23 pero no tiene ese flow A Chicago lo mataron allá arriba del vagón No tienes estilo, yo te aniquilo A mi camino no lo quieran ni las vestidas del puto flow Del puto flow porque en realidad tu egoísmo Y esa misma mierda sé que en realidad lo mueve Porque él no viene leve Si Pétalo se retiró también hazlo contigo ¿Qué sucede? ¿Qué sos mega mera? ¿No entiendes los duñales? Es que ni que estuvieras empezando con el montanares Le ganaste solamente con tus dones Claro, porque ahí se equivocaron de patrones No, no se equivocaron de los patrones Y algo yo siempre le tengo que contestar No son los patrones en este freestyle Porque no mandan patrones de corte de personal De corte de personal es lo que dice acá Aquí recortan muchos con la droga y eso nada más Por ahí dicen que están desviéndose en tu funeral Pero tu madre está marca y ya nunca volverás Trae su reloj, espera que ahorita lo comento Porque viene a la BDM y hoy está adentro Aunque traigas un reloj lujoso por dentro Deberías de saber que estás perdiendo el tiempo Estoy perdiendo el tiempo, estoy perdiendo el tiempo Pero en el lado tú sabes que no estoy ganando espacio Lo siento en doble tiempo, tú sabes que te asojo Lo siento para la faja, bienvenido a mi palacio Porque sabes que en realidad no lo agarra Es un gran pedazo que siente que mi voz desgarra Porque viene que es la que siempre barra nada No me hables de mi voz que ahorita estás entre barras Entre barras pero no así yo hago pa' que agarras Lo siento tú no eres como la violeta parra Tú quieres hacerlo, mira, tú sabes que se agarra En tu blanco es un frijol y por eso tú me amparas No te lo embarras, no lo entiendes mamones Es en realidad que solamente es un novato No son caquinadas en este rato Yo no emparo frijoles, este domo se los saco ¿Cuál lobo? ¿Lo dices por favor? ¿Te quieres un lobo? Venga a comer uno de abregón Ayer te meten culeros, le echan falsa buichol Así como tu pichirrape ni siquiera pegan con Y así es muy simple que le echan del aguichol Pero el viven hermosillo y piensan que es mucho mejor Piensan que le da el buco y carga, este es menor Y el único golpe que dan aquí es el del calor El del calor, que no sabes, aquí yo te apoyo Aunque le echan carne, esto, sino también le echan pollo Las que vos miras saben que te apoyo aquí del fondo Y tu mierda que querías, en vaca con repollo ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, morcillo, venga! ¡Tres, dos, uno! ¡L7!